Calle 2, 3 Calle 4, 3 Están corporaciones, cuenta atrás 5, 4, 3, 2, 1 ¡Va! 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 ¿Va? ¡Va! ¡Suscríbete! 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 A ver, los tiempos de la segunda hacia Boga Sentado hacia el tiempo de 7.55 Sentado 7.46 Fortuna 7.34 Y Deusto 7.36 Arcote, por favor Siganos en la línea de llegada ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Suscríbete! 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 Quete, quete, quete Quete, quete 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 Gracias por ver el video.